No se me van a morir Las esperanzas de nuevo Por más que sea tu amor Pura escalita de pelo Me gusta hacerte desear Tu pasita de llamo Cuando miras a tu hogar Vas a caer en tus brazos En los ojos de vos Con su perfil de ti Ya no dirá nunca más Esto que tanto lo hacía sufrir Que sí, que no, que sí, que mañana Tal vez tu amor Vete, te lo digo después Esta noche tu veo Que sí, que no, que sí Te lo vuelvo a decir Me escucha bien Porque eso no es El clarito de pelo No lo dejo por la mitad Lo que persigue en los sueños Porque el amor o sea Cosas de pines del pecho No se me van a morir Las esperanzas de adentro Por más que sea tu amor Una entradita de cuero Me gusta hacerte desear Un rosita de rato Cuando quieras a morar Vas a caer en tus brazos Entonces tu dulce voz Con su perfume de jazmín Ya no dirá nunca más Eso que tanto lo hacía sufrir Que sí, que no, que sí, que mañana Tal vez tu amor Vete, te lo digo después Esa noche tu veo Que sí, que no, que sí Que lo vuelvo a decir Me escucha bien Porque eso no es El clarito de pelo No, que sí, que no, que sí No, que sí, que no, que sí No, que sí, que no, que sí Venga, no, que sí No, que sí Fuerte, fuerte el aplauso La primera guitarra José Pedraza, Manu Grupa Guitarita Generaciones A la percusión El señor Juan El Perro Belsito Fuerte la brusa Fuerte el aplauso, Brapa Mi nombre es Mario Belvan Segunda guitarra de Generaciones Fuerte el aplauso Que la primera voz Se tenga en cuenta este nombre El señor va a estar presentando en Coquín Canción Inérita Y va a estar presentándonos con Generaciones Allá Fuerte el aplauso para Hernán González El más jovencita generación Y lo estamos despediendo Un, dos, un, dos, tres, va Que sí, que no, que sí, que mañana tal vez Tu amor me des, te lo digo después Esta noche no puedo Que sí, que no, que sí, te lo vuelvo a decir Escucha bien, tu querer solo es Entradita del pueblo Muchas gracias Que sí, que no, que sí, que mañana tal vez Tu amor me des, te lo digo después Esta noche no puedo Que sí, que no, que sí, te lo vuelvo a decir Escucha bien, tu querer solo es Entradita del pueblo El耳 Gracias.